Pues que no entran los cambios al reglamento de tránsito para las motocicletas porque siguen los diálogos. Lo lograron, los echaron para atrás, los doblaron. Sí, ahora ya sabemos quién es más fuerte. Pues sí, parece que la autoridad no es tan autoridad. Porque ella dice, queremos platicar, llegar a un acuerdo. Pero si están seguros que lo que están aplicando es en beneficio. ¿Por qué echarse para atrás? ¿Por qué detenerlo? ¿Por qué tener que dialogar o llegar a un convenio, tú me das y yo te doy? No, no, no. Ese no es el papel de la autoridad. Exacto. A ver, las reformas es, motos no circularán en carriles centrales de vías de acceso controlado en caso de tener un cilindraje menor a los 600 centímetros. ¿Eso ya estaba? No. ¿No? Hay unos letreros en la entrada del periférico que marcan un cilindraje, lo que pasa es que yo no entiendo. 250. Ah, ya. Eran 250. Los motociclistas, aquellos conductores que no porten licencia vigente serán remitidos a un depósito. Pues eso es lógico de toda... Ahora, yo no entiendo por qué ahora van a pedir licencia de motociclista. O sea, pero antes bastaba la de automóvil para conducir moto y coche, pero la de moto no te dejaba manejar coche. Ahora no entiendo. No, no se sigue, no se sigue. Yo no sé manejar moto, por ejemplo. Y si me prestan una moto, me estrello inmediato, se me cae. Pero los que tienen de automóvilista, ¿entonces van a tener que sacar una de moto? ¿Tener dos licencias? Yo creo que sí. Son cosas totalmente distintas. Eso sería lo normal, ¿no? En la torre. ¿Y voy a traer dos licencias en la cartera? Sí. Pues es que son dos cosas, sí. Quizá todos los motociclistas sepan andar en auto, pero son dos vehículos distintos. O sea, tú debes de certificar que sabes conducir cualquiera de los dos. Entonces, o te hacen una licencia única donde venga las dos alternativas, o dos licencias. Pues eso, una que traiga los dos señalamientos. Ándale. O sea, tendrías que tramitar de nuevo tu licencia. Los motociclistas, entonces, que no tengan licencia, les van a quitar la moto y no se las van a regresar hasta que presenten su licencia a uno, que se da solo cuando haces el curso de motociclista. También enlistarán características que deben tener los cascos. Hay muchos cascos chinos, piratas. O hay gente que lo único que se pone es una gorra y piensa que ya con eso está protegido. O se ponen uno de juguete. Prácticamente, sí. Es obligatorio el casco para circular y los repartidores deberán contar con un seguro y la licencia tipo A1 o A2. Que ya no entiendo porque se volvió un desgarriate eso de la licencia. Pero, según la CEMOVI, 157 fallecimientos en el trimestre. ¿Se han disparado las muertes en ciclistas? 500%. La Ciudad de México acumuló 381 muertes viales en los primeros nueve meses de 2022. Lo que supera incluso el año anterior. Reflejan estas cifras. La falta de controles de velocidad. La laxitud con la que se aplican las sanciones. Del reglamento de tránsito. El aumento más dramático entre los ciclistas seguidos de los motociclistas. Y que muchos de estos accidentes son por la falta de pericia del motociclista. Sí, sí. Yo conocí a gente que conozco. Le chocaron su auto. Un motociclista de BMW de Grandota. Y le chocó por no saber agarrar una vuelta. Ah, chiste. Sí, entonces es que sí son dos pericias muy distintas. El ser motociclista. Hay gente muy buena. Muy, muy buena. Y mujeres excelentes. Que manejan motos. Motonetas. Pero no, no es el automovilista. Es otro talento. Entonces, todo es en beneficio de la seguridad. Sí. ¿Para qué se echan para atrás? No, no, no. Debe ser muy estricto en ese aspecto. Porque los están protegiendo a ellos. No es por fregar, sino por protegerlos. Yo me acuerdo, cuando yo era joven, las bicicletas tenían placa. Sí. Ay, ¿sí? Sí. Sí. Tu plaquita te daban. Sí. Y es que las usaban mucho para repartir. Sí, el de la carnicería, el de la panadería, hasta el de la lechería. ¿Y a poco ibas a sacar tu matrícula para tu bici? Te daban una plaquita así de bicicleta. Sí. ¿Y eso qué garantizaba? Ah, no sé. Yo creo que por eso la quitaron, ¿no? Pero sí, era un requisito para tener una bicicleta. Ya eran de 28 las pulgadas las bicicletas que requerían placa. Y requerían luz también. Ruedas grandotas, hablas tú entonces, como la de panadero. Sí. Sí, sí, sí. Porque sí, licencia de motociclista sí era antes una obligación. Para manejar motocicleta tenías que tener tu licencia de moto. Para manejar coche tenías que tener tu licencia de coche. Eran distintas. Y la de moto era apenas un papelito con tu foto. No, pero sí, yo me acuerdo de eso porque en verdad muchos servicios eran con bicicleta y traían su plaquita. Ya ves que traía el protector de la llanta trasera que era metálico y tenía obligación, si traía placa, de tener un foquito hasta abajo de esa protección. El tortillero, el panadero, el carnicero, todos. Los panaderos iban con su canastota en la cabeza. Entonces, eso ya desapareció. Sí. Los triciclos acabaron con eso. Pues esta madrugada en la Cuauhtémoc. Otro más de motocicleta. Marcos, ¿qué sucedió? Un chamaco apenas 17 años de edad muere al caer de la moto en que viajaba justo en la Glorieta de la Raza. El conductor de 34 años detenido prácticamente resultó ileso. Dijo que un auto negro los impactó en la parte trasera y escapó, pero ese auto ya es buscado por la policía. Accidente que ocurre a eso de la 1.20 de la madrugada. Carriles centrales del circuito interior, en ese tramo se llama Jacarandas, justo donde inicia la Glorieta de la Raza, en la colonia Santa María Insurgentes de la Cuauhtémoc. Se trata de Alejandro Candia Ortiz, 17 años de edad. Él viajaba en una motocicleta mediana, un Avento Rocket de color negra, conducida por Misael Cruz Valdés, de 34 años. Ambos cayeron al pavimento. Aún la autoridad no aclara cuál es el parentesco del chamaco de 17 años muerto, con el conductor de 34 años. Pero ya que llegan paramédicos de protección civil de la Cuauhtémoc, determinan que Alejandro Candia Ortiz, 17 años, estaba muerto. El conductor, remitido a la agencia del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Este muchachito fallecido sí traía puesto el casco protector, pero se mató al golpear contra la barra de contención metálica al momento de que derrapa la moto. ¡Gracias, Manelic!